La licenciada Rosa María Fárez, bienvenida. Buen día. Buenos días. Yo vengo representando el trabajo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil. Y la Federación Mexicana del Alzheimer reúne a varias asociaciones en distintos estados de la República y más o menos con los mismos objetivos. Esto hay que darle hacia allá. Bueno, somos una organización o el organismo oficial que agrupa las distintas asociaciones en la República Mexicana y el propósito principal es promover la organización de la sociedad civil en favor de las personas que padecen demencia, las familias y los cuidadores. Nos es muy importante convocar a la sociedad civil a crear asociaciones para que trabajen en los distintos estados de la República. Pues nuestra misión como federación es fortalecer, representar y difundir a las asociaciones miembros y el trabajo que están haciendo. La realidad es que sí hay, cada vez hay más movimientos. La federación se origina en 2002 con cinco asociaciones que se reúnen y forman la federación y participan en la Asociación Internacional de Alzheimer, la ADI, que está fundada en 1984 y actualmente reúne, me parece que alrededor de 100 países alrededor del mundo. Y pertenecemos también a la Asociación Iberoamericana, que está compuesta por 22 países iberoamericanos. Actualmente a la federación pertenecen 21 asociaciones estatales en 15 estados de la República. Nuestro objetivo es llegar a los 32 estados y tenemos además un grupo de apoyo en Texas que pertenece a la federación. Hay 29 grupos de apoyo, que si pensamos en un país donde somos tantos millones y donde hay tanta gente mayor y tantas personas con el problema, pues 29 grupos de apoyo son muy poquitos. Hay nueve centros de día que son asociaciones civiles, eso también es difícil porque se necesitan muchos más, muchos más, pero tener un centro de día no es nada fácil. Hay centros de día que son privados, con programas muy buenos, pero la realidad es que no son accesibles para todos. Y bueno, tenemos contacto con centros de día y residencias para apoyarnos y para asesorías. Y bueno, están por integrarse dos asociaciones más, que eso incluiría a un estado nuevo que es Baja California Norte y estos son los estados en donde por lo pronto tenemos presencia. Bueno, ¿qué está haciendo la firma en este momento? Bueno, colaboramos con el Instituto Nacional de Geriatría en la divulgación en donde podamos del Plan Nacional Alzheimer. México tiene un Plan Nacional Alzheimer. Es un plan muy completo, muy padre, diría yo, que todavía está en el papel, porque faltan presupuestos y falta devolgarlo. Y estamos participando en una investigación que se lleva a cabo con la LOMSKOLOF Economics, que de eso nos van a platicar en algún momento, con el Alzheimer Iberoamérica participamos en el proyecto del perfil del cuidador en Iberoamérica, que eso nos da datos sobre las características del perfil que tienen los cuidadores en nuestra región. Y participamos en la elaboración de un libro que se hizo sobre Alzheimer, coordinado por el doctor Raúl Gutiérrez. Él está en Monterrey, pero lo que se hizo es que a cada uno de estas 22 asociaciones, de estos 22 países, se les solicitó que escribieran un capítulo del libro, entonces es un libro que nos pertenece al Iberoamérica. Con la ADI, bueno, estamos participando en el proyecto STRAI, y participamos este año en la encuesta, en una encuesta internacional sobre la demencia, que es una encuesta que la ADI envió a todos sus países miembros, buscando saber qué es lo que la gente piensa sobre la demencia. Fue un trabajo increíble porque dio una respuesta sensacional, ahorita les voy a presentar algunos datos. Y, bueno, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos participamos en la mesa de trabajo, que busca ratificar la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en mi opinión es un documento increíble, increíble, o sea, creo que no hay ningún otro, ni siquiera el de los derechos humanos de la discapacidad, porque esta convención sí habla específicamente de los derechos de la persona con demencia, y habla de los derechos de los cuidadores a largo plazo. Es un documento que México todavía no ratifica por las razones que sean, pero desde la Comisión lo que se ha empezado a solicitar es que independientemente de que no se haya ratificado, se empiece a consultar, se empiece a estudiar, se empiece a conocer. Y el otro, que es ahorita nuestra pipita de oro, es que junto con la Alzheimer Association de Londres, estamos implementando un programa que se llama Demencia Friends, que es un programa que busca modificar la percepción que tienen la persona y la sociedad acerca de la demencia. Normalmente cuando hablamos de demencia hablamos de algo, de una historia oscura, triste, dramática, terrible, pero a través de Demencia Friends lo que estamos tratando de hacer es modificar esa percepción, porque si bien no es padre tener demencia, yo tampoco quisiera tener demencia, el tema es que si la tengo y la voy a tener, pues hay distintas maneras de vivirla, entonces la puedo vivir como un drama, o la puedo vivir lo mejor posible con calidad de vida, no solo para mí como paciente, sino para los cuidados o para las familias, la situación puede ser muy distinta. Gracias. 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 Gracias.